Bien, un pacto verdaderamente trascendental ha sido logrado por el alcalde de Pereira, Carlos Alberto Maya López, con representantes, jóvenes representantes de la primera línea. Saludamos al alcalde de Pereira, Carlos Alberto Maya López. Alcalde, bienvenido acá a EF News Noticias del Eje. ¿Y cómo se logró este acuerdo con estos jóvenes de la primera línea en Pereira? Bueno, muy buenos días para usted, para todos sus oyentes y seguidores. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Después de varias mesas de diálogo y concertación, hemos logrado un acuerdo de entendimiento en donde la primera línea ha manifestado la renuncia a la violencia para transformar sus derechos sociales y al mismo tiempo el municipio y el gobierno de la ciudad, al cual yo represento, asumió algunos compromisos de intervención social en algunas comunidades en particular. Específicamente, ¿qué es lo que ellos han pedido, han demandado de la primera autoridad de la Perla del Otún? Bueno, se ha socializado y concertado algunos acomodadores comunitarios. Inicialmente, uno, el primero, en un lugar de mucho conflicto a la altura de la área de la independencia, un lugar donde ha habido muchas fricciones con la policía y el ESMA y los manifestantes. Adicionalmente, nos hemos comprometido con brindar algunas alternativas laborales y educativas y en materia de salud para todos ellos y con eso pretendemos avanzar en acciones de corto, mediano y largo plazo para cambiar las circunstancias y las dolencias que ellos vienen presentando durante tantos años y de la cual, por supuesto, los gobiernos somos responsables. Decíamos al principio de esta nota que este es un acuerdo significativo. Es el primero en su género en Colombia, ¿cierto, alcalde? Bueno, es una manera de desescalar el conflicto. Es importante reconocer que varias ciudades del país, entre ellas Pereira, llevamos varios meses con mucha pugnacidad frente a los paros nacionales y la reclamación en la protesta ciudadana, la cual, en función de la Constitución y la ley, es un derecho, un derecho fundamental, pero al mismo tiempo muchos de ellos han utilizado la violencia para hacerse sentir y eso es lo que le molesta a miles de peregrinos y a miles de ciudadanos. Con este ejercicio vamos a avanzar en un proceso de concertación donde se renuncia a la violencia para hacer el derecho a la protesta. Bien, alcalde, pues muchísimas gracias y que ojalá este pacto perdure en el tiempo. Muchísimas gracias, muchos éxitos, muy amable. Bueno, muchísimas gracias a usted, gracias por compartir las noticias buenas del gobierno de la ciudad y, por supuesto, de la ciudad de Pereira. Un abrazo para todos.